... Buenas tardes, gente de la prensa de los niños. La participación del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, el embajador de este Congreso de Relaciones, hará una declaración de prensa en representación de los países integrantes del Grupo Lima. Buenas tardes, señores periodistas. Muchas gracias por acompañarnos para recibir nuestras expresiones después de una fructífera, cordial y muy positiva reunión del Grupo de Lima que hemos sostenido esta mañana y agradecer y darles la bienvenida a todos mis colegas miembros del Grupo de Lima por la contribución tan concreta y tan positiva que han hecho esta mañana. Como todos ustedes saben, el 10 de enero de 2019 dará inicio el nuevo periodo ilegítimo del régimen de Nicolás Maduro, el mismo que se deriva, como ustedes ya conocen, de unas elecciones ilegítimas del 20 de mayo del año pasado que no contó con los estándares mínimos democráticos ni la participación de todos los factores políticos involucrados en el proceso venezolano. Los miembros del Grupo de Lima expresaron claramente en su momento su no reconocimiento de la legitimidad de ese proceso electoral y por tanto se hacía necesaria una evaluación conjunta de esta situación y que el Grupo emita un mensaje político claro y adopte medidas concretas. A todos ustedes les acabamos de repartir la declaración adoptada esta mañana por el Grupo de Lima, así que no la voy a repetir. Esta declaración tiene un mensaje político contundente. El principal mensaje es sin duda el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo periodo del régimen venezolano. Y simplemente quiero singularizar unos puntos que se mencionan en la declaración que hemos adoptado. Y dice así el primer punto. El Grupo de Lima reitera que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de la legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos ni con la presencia de observadores internacionales independientes ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. En consecuencia, no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro que iniciará el 10 de enero de 2019. También se respalda a la Asamblea Nacional como órgano constitucionalmente electo y se insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia que respete las atribuciones de la Asamblea y le transfiera provisionalmente el poder hasta que se realicen nuevas elecciones. Y para precisar más, la declaración señala de manera específica en su punto 2 que ratifica su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional elegida legítimamente el 6 de diciembre de 2015 como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela. Insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera en forma provisional el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones democráticas. De otro lado, se hace una necesaria mención a la grave situación humanitaria en Venezuela y la crisis migratoria y de refugiados que ha provocado la dictadura del régimen de Maduro y todas las acciones que han generado una profunda crisis política, económica y social en ese país. Se acuerdan a sí mismo medidas concretas como reevaluar el Estado o nivel de relaciones diplomáticas con Venezuela o impedir la entrada de nuestros países a los altos funcionarios del régimen o prevenir su acceso al sistema financiero y de ser necesario congelar sus fondos y otros activos. Sin duda, es muy importante que el Grupo de Lima haya emitido este pronunciamiento para continuar ejerciendo un llamado a la comunidad internacional para que se sume a nuestros esfuerzos y brindar un mensaje de esperanza al pueblo venezolano. Todos los que estamos presentes aquí en el Grupo de Lima somos conscientes que este es un proceso que corresponde a los venezolanos y nosotros estamos con la plena disposición de apoyar con la presión internacional necesaria para que ellos recuperen la democracia en Venezuela lo más pronto posible y que se acabe con la dictadura de Nicolás Maduro. Realmente lo que va a ocurrir el día 10 de enero es una fecha clave es el turno y quiero decirle que es obvio que los países miembros del Grupo de Lima no asistirán a la toma de posición de Nicolás Maduro. Así que hay una plena convicción de todos nosotros de respaldar todos los esfuerzos que se hagan para que en Venezuela se recupere la democracia que termine la dictadura y que definitivamente el pueblo venezolano pueda volver a vivir en paz. Y además hemos resaltado la gravedad de la crisis humanitaria el éxodo masivo de migrantes en nuestros países y hacemos un llamado a toda la comunidad internacional para que preste el debido apoyo financiero a nuestros países porque el éxodo de esta naturaleza desborda las capacidades nacionales. Así que les agradezco señores periodistas que nos acompañen en esta tarde ya tienen ustedes la declaración del grupo de Lima así que les agradezaremos que la difundan correspondientemente. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. La actividad va a concluir.